¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Este es el reporte coronel. El periodista Juan Miguel Hernández del diario El País de España viene haciendo desde hace unos días importantes revelaciones y denuncias sobre Andrés Hernández, el cónsul de Colombia en México. En las últimas horas publicó un artículo titulado Las nuevas acusaciones contra el cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, misoginia, negligencia y acoso laboral. El país revela testimonios de maltrato a subalternos, quejas ante la Procuraduría y documentos que cuestionan la idoneidad de Hernández para seguir en el cargo. Los sindicatos de la Cancillería han pedido su destitución. El gobierno no se ha pronunciado. Las acusaciones contra el cónsul Hernández siguen creciendo sin que, hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores anuncie una investigación por estos hechos. Hoy quisiera que volviéramos a la denuncia inicial porque vamos a oír a la presunta víctima. Sonia Cuesta Monroy trabajó durante 26 años en México, inicialmente en la Embajada de Colombia y después en el consulado. Se encargaba de la expedición de visas y jamás tuvo ningún problema. El año pasado decidió jubilarse, pues ya pasados 26 años de trabajo y con cierta edad quería volver a Colombia después de haber ahorrado durante muchos años una parte de su salario hasta lograr tener algo más de 24 mil dólares, un poco más de 100 millones de pesos. El 14 de agosto del año pasado, la señora Sonia Cuesta fue hasta el banco en México donde tenía sus ahorros, el HSBC, y con ella fue su jefe, el cónsul de Colombia en la Ciudad de México, Andrés Hernández. Ella va a ser quien nos cuente su versión de estos hechos. Buenos días. Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la llamada. Doña Sonia, ¿por qué usted fue al banco HSBC donde tenía sus ahorros con el cónsul Hernández? Bueno, la intención de ir al banco era justamente, la mía personal, era preguntar cuál era la manera de ingresar los dineros a Colombia. Uno de los funcionarios que nos atendió, el cónsul estaba conmigo, él iba a hacer otro trámite, creo que iba a solicitar una información si hacían avances en relación con los dineros que él recibiría. Y yo le pregunté al funcionario del banco la razón, pues, de qué manera yo podía ingresar los dineros. Entonces, dijo que podía mandarlos a través de otra persona. ¿Por qué esto? Porque resulta que yo tengo que entregar la credencial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y además tenía que sacar una cuenta en Colombia. y entonces era como difícil, tenía que estar acá para preguntar también el procedimiento y todo esto, ¿no? El funcionario sugirió eso de una cuenta en el mismo banco para transferir el dinero en el momento en que yo pudiera recibirlo. Entonces, pues, así quedamos, y todo esto, y hablando con el cónsul, surgió la idea de que, pues, se podía poner en su cuenta, que era una cuenta premier, ¿no? Así lo hicimos. Ese mismo día se ingresaron ahí, no me acuerdo ahorita la cantidad, pues, no tengo aquel papel. Estoy viendo los recibos, doña Sonia, y son 24.564 dólares. Sí, exacto, sí, pero fue como en dos ingresos. Entonces, bueno, ya quedamos con el cónsul que él me iba a transferir los dineros, ¿sí? Él iba a transferir a mi cuenta y todo eso. Eso quedó así, yo un poco más tranquila porque estaba abandonando México después de toda una vida viviendo allá y trabajando allá y tenía que cerrar mis cosas, las más mínimas y todo, para poderme ir tranquila, ¿no? O sea, pagar toda la cuestión de servicios, del apartamento, de, bueno, mis cosas. Entonces, pues, así se hizo, ¿sí? Y llegó el momento de irme a México y ya habíamos quedado en eso. Cuando yo llegué aquí le mandé los datos de la cuenta del banco, una cuenta en Escocia Bank. Y, pues, nada, simplemente, pues, empecé a pedirle que me mandara el dinero y todo eso. Al principio, hasta el mes de diciembre me mandó dos mil dólares. Y luego, pues, de estarle recordando cada vez, por favor, mire, yo necesito, tengo una oportunidad importante y, pues, necesito la plata y todo eso, sí. Pues, o sea, el cónsul siempre dijo que sí, pero no, cara, no mandó nada, ¿no? Bueno, la cuestión es que ya yo en el mes de mayo de este año, ya desesperada, me fui a México y llegué al consulado y ya estuvimos hablando y le recordé eso, incluso le dije vamos al banco, ¿sí? Cuando llegamos al banco, él entró, no sé qué, con algún funcionario, no sé qué hizo y todo eso, pero después ya no le funcionaba, estaba bloqueada la cuenta. Bueno, yo le había comentado antes al cónsul que, por favor, le transfiriera todo el dinero a otra persona que tenía cuenta en dólares a una compañera amiga y, pues, no, eso no pasó nunca. Lo más fácil era, pues, estando en México, transferirlo y punto, pero no, no pasó, que se bloqueaba, que luego no podía sacar los dinero, que bla, bla, bla. Entonces, pues, le decía, si quiere, pues, se los damos a mi hija o a alguien, pero ya háganme el favor de regresarlos. Ya cuando me regresé yo a Colombia, no, me, en ese momento creo que me transfirió a mi compañera tres mil dólares, me dio cinco mil dólares en total. O sea, de los veinticuatro mil quinientos sesenta y cuatro dólares, le devolvió cinco mil. ¿Y qué ha dicho sobre los otros casi veinte mil que todavía tienen? No, bueno, eso fue ahora que salió todo lo de la prensa, que nosotros pusimos un denuncio con mi abogado y él se comprometió que en este, a fin de este mes de octubre me iba a transferir una cantidad y la otra en noviembre, ¿sí? Y que me iba a mandar como una nota de compromiso o algo así, que nunca me ha llegado. Entonces, pues, yo sigo esperando y, sí, eso es así, a grosso modo, todo lo que ha pasado con él. Hoy es treinta de octubre, él le dijo que a finales de octubre le pagaría, bueno, queda todavía un día. ¿Usted cree en esa promesa, doña Sonia? Pues es que yo ya agoté todas las instancias con él. Yo, es decir, como que muy amablemente pidiéndoles, como me restituya la plata. Entonces, sí, espérame un momentico que tengo que ir a hacerlo de los inadmitidos, que tengo que no sé qué. Yo, por eso, le pedí el favor que se los traspasara a una compañera que podía hacerlo sin ningún problema, ¿no? Pero, pues, tampoco en eso tuve suerte. Doña Sonia, ¿qué piensa usted para recuperar ese dinero que ahorró durante tantos años? Pues, bueno, yo diría que tendrá que honrar su palabra y transferírmelos en estos dos meses, pero, pues, tenemos una denuncia en curso. ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores, para el cual tanto él como usted trabajaban, ¿ha tomado alguna acción en el asunto frente a estos hechos? No, que yo sepa. Textualmente me dijo, esa es una decisión con el abogado y también con Petro. Cuando le insistí en su respuesta sobre el dinero de Doña Sonia Cuesta, me aseguró, ese es un tema de mi vida personal. Por mi vida personal no tengo que dar respuestas. Y agregó, eso es un préstamo. Lo que él llama un tema personal o un préstamo son los ahorros de retiro de Sonia Cuesta, una mujer que trabajó honestamente durante 26 años, privándose de cualquier gusto para tener unos pesos con que sostenerse en la vejez. Me temo que esta no será la última vez que hablaremos del cónsul. Bueno, ¿a quién tenemos en la línea? Teníamos una denunciante y no me contesta porque dice que no quiere revelar su rostro y es muy difícil porque es una persona que ya ha hecho pública su denuncia, pero no sé por qué no quiere que no la vea. Don John. Don Daniel, saluda atento para su merced y su familia y allá para Don Jonathan tras bambalinas. Sí, señor. Cuénteme, señor Rueda. Ay, Dios mío, tanto. Pero bueno, dos cositas y no es mucha molestión, Don Daniel. La primera, la última vez que hablamos, yo le comenté algo que estaba pasando en el Departamento de Prosperidad Social con el programa Economía Popular para el Cambio. Bueno, la persona acá a la que le estoy ayudando, pues para entrar allá, resulta que ahora no le aparecen los datos, no están manejando apropiadamente la política de datos personales, no le entregaron una respuesta satisfactoria a la reclamación, y para colmo de males, también el derecho de petición que les instauró no ha recibido respuesta y ya se vencieron términos. La pregunta es, Don Daniel, una preguntita y luego le comentó algo sobre la inteligencia artificial, si no es mucha molestia, es cuando un funcionario público, o cuando unos funcionarios públicos, directivos, llegan y en un determinado programa ponen unos términos de referencia y no cumplen con esos términos que ellos mismos pusieron de referencia, eso hasta donde sé es una falta disciplinaria, se puede poner quejante de la Procuraduría, o estoy equivocado. Así es, es una violación al Estatuto de Contratación Administrativa, y claro que merece queja disciplinaria, e incluso puede entrar en el terreno penal. Don John, le voy a pedir un favor. Sí, señor, sí, señor. Un momentico, parece que Doña Sandra va a... No, 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 lo que necesite, Don Daniel, por supuesto. Mil gracias, señor. Vamos con Doña Sandra. ¿Cómo estás? Sí, señora, le agradezco mucho que se acerque a nosotros, dando su cara y todo, porque todo eso sirve para dar credibilidad. Doña Sandra, cuéntenos cuál fue su experiencia con el cónsul Hernández. Bueno, Daniel, buenos días. Pues mi experiencia fue que yo ingresé a trabajar al Consulado General de Colombia en México en marzo del 2023, en un cargo que se llama multiplicador del programa Colombia nos une, que es un programa de la dirección de asuntos consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y pues desde el momento que ingresé, yo noté del señor Andrés un trato displicente hacia mí, sin que yo lo conociera, sin que yo tuviera ningún tipo de relación previa con él. Yo llegué a este cargo por un concurso público, por mi hoja de vida, por mi experiencia, por mi formación profesional. Pero desde el primer momento, él frente a mí se comportaba distinto, displicente, no le agradaban mis ideas, no le gustaba mi trabajo. Doña Sandra, ¿cómo se manifestaba ese disgusto del cónsul Hernández con usted? Pues bueno, en primera instancia, el programa Colombia nos une, tuvo como que no fue muy claro con la convocatoria, con las que, lo necesario para la contratación, y en el momento en que ya yo fui elegida, ellos sencillamente, él no me quería contratar, porque yo no tenía como el requisito de tener una persona jurídica, digamos, aquí en México se llama distinto, que pudiera ser como el tercero en mi contratación, porque ellos no nos contrataban directamente. Entonces, él, en vez de reconocer que yo había pasado, pues por mi hoja de vida y lo demás, él sencillamente me decía que él podía contratar a cualquier otra, que a él no le importaba. Incluso desde allí empecé yo a notar unas cosas de su propia misoginia, como de, ah, pero es que la que sigue en la lista es otra mujer, imagínese. No siempre con unos comentarios así, como eso, despreciando. Yo ya cuando empecé a trabajar, pues yo me reunía con él, y él como que me firmaba o me aprobaba mis actividades, pero sin mucho interés. Pues eso, no le gustaba. Es que al principio, realmente su actitud fue más como de omitirme, como de no le importaba mucho lo que yo hiciera los primeros meses, y ya fue más o menos en el mes de mayo que él empieza con sus agresiones más fuertes. De repente, él empieza a decir que supuestamente desde Bogotá le habían dicho que mi desempeño era terrible. Yo me comunico con la gente en Bogotá, y ellos desmienten eso, me dicen, no sabemos él de dónde saca, que nosotros le dijimos eso. Y desde allí él empieza a amenazarme cada vez que nos reuníamos, que si yo no cumplía como con sus expectativas, él me iba a echar. Así de sencillamente porque, digamos que desafortunadamente, él tenía todo el poder para hacerlo en cualquier momento. ¿No? Sí, señor. Entonces, pues, a ver, me corro por aquí un poquito. Pues esos eran sustratos. Ya como que en los últimos dos meses que yo trabajé en el consulado, todos los sustratos eran agresivos. Ya luego empezó a gritarme, me sacaba de reuniones groseramente, me pedía cosas en unos tiempos que eran imposibles y como siempre bajo la amenaza de que si yo no le cumplía, él me echaba. Entonces, yo lo que intenté hacer en ese momento fue recurrir a Bogotá, al ministerio directamente, y al programa Colombia Nosúne, que también era como quien coordinaba mi trabajo, pues para que hubiese algún tipo de resolución aquí, ¿no? Porque yo decía, pues si yo estoy haciendo mi trabajo, ¿por qué él está diciendo que yo no lo estoy haciendo? Yo recibí cero respuesta de Bogotá. Ellos sencillamente callaron y dijeron, pues, básicamente es lo que él diga. Yo decido, después de un mes de trato ya más agresivo, de sabotaje sistemático de mi trabajo, de no dejarme ingresar a reuniones a las que yo tenía que ingresar, cancelarme espacios, empezar incluso a acusarme de cosas un poco raras, como que yo me hacía pasar por funcionaria del Estado, porque en mi calidad de contratista, pues, no era una funcionaria. Yo nunca dije ante ningún lugar que yo fuera funcionaria ni nada. Él decía que sí. Incluso que yo estaba pasándole como que unas cotizaciones que muy raras, porque raras nunca lo supe, pero que yo de dónde me sacaba esas cifras. Son unas cosas un poco ya salidas de cualquier contexto con esta necesidad de aburrirme, de aburrirme, de aburrirme. Yo tomo la decisión de denunciarlo ante el Comité de Planta Externa de la Cancillería, por acoso laboral. Y lo primero que a mí me dicen es, usted es contratista, usted no tiene derecho a quejarse. Recibí un correo de tres líneas que decía eso. No es competencia nuestra, dirija su queja a la Procuraduría. Yo les replico con una resolución que el mismo ministerio había sacado unos días antes, que era el protocolo de atención contra violencias contra la mujer y acoso laboral, un protocolo que diseña, que sale de presidencia en marzo del 2023 y que el Ministerio de Relaciones Exteriores adopta en julio del 2023, que claramente dice que contratistas, pasantes y cualquier persona que tenga algún tipo de relación laboral o vínculo puede aplicar a un protocolo de violencias de género y acoso laboral. Y ellos nunca me respondieron. Al día de hoy. ¿Qué funcionario exactamente le respondió ese correo de tres líneas del que usted habla? No, sabría decirle en este momento. Fue el comité de planta externa. Ok, sí, señor. Después de eso yo dirijo mi queja a la oficina de control interno. Ellos me toman mi declaración en agosto del 2023 y a la fecha nunca respondieron. Yo pongo la queja en la Procuraduría en junio del 2023 ellos responden tal vez unos dos, tres meses después diciendo que van a investigar el caso. Al día de hoy sigo esperando que investiguen el caso, que se pronuncien conmigo, que me llamen. Nada, no ha pasado nada. Lo único que me pidieron fue que ratificara mi denuncia. Y frente a todo eso yo le pongo una tutela al cónsul y al ministerio pidiéndoles que respeten mi derecho del trabajo en tanto se resolviera esta duda porque lo que yo por sobre todas las cosas decía es que a mí no se me ha dado el debido proceso. Si el señor dice que yo estoy haciendo un mal trabajo ¿por qué tiene que ser la palabra de él por la de sobre cualquier cosa? ¿Por qué mi palabra no vale? ¿Por qué mis acciones no valen? ¿Por qué mis informes no valen? ¿Por qué las cartas que manda la comunidad apoyando mi trabajo no valen? Es la palabra de Andrés Hernández por sobre cualquier cosa. Entonces eso pasa. Yo le pongo una tutela. La tutela en primera medida da medidas provisionales. Finalmente, una semana después falla diciendo que básicamente yo tengo que aplicar a leyes mexicanas porque el contrato fue firmado en suelo mexicano. Yo apelo a esa decisión. La tutela se ratifica y dicen que ellos no tienen competencia para abordar el tema. Que por cierto, el señor Andrés Hernández puede que no esté leyendo bien la sentencia pero ahí en ningún lugar dice que él no es un acosador. En ningún lugar dice que él no es un abusador. Solamente dice que ellos no tienen la competencia para dar respuestas sobre mi caso. Finalmente me echa porque no hay manera de que no lo haga. No me paga mi sueldo completo. Me queda debiendo 15 días de trabajo porque supuestamente yo le abandoné el cargo porque supuestamente yo no tenía por qué estar trabajando aunque la tutela defendía y protegió mis derechos aunque fuese por esos 15 días. Él no me paga. Yo salgo y pues desde ahí el señor sigue diciendo cosas de mí que yo era una mala trabajadora que yo eso, que yo incluso había por mi culpa había perdido proyectos que yo me hacía pasar por funcionaria que yo había tenido unos tratos como medio raros ahí con dinero cuando yo nunca, nunca recibí un solo o sea, yo nunca tuve que manejar un solo peso de la cancillería. Pero por eso, o sea, el todo lo crece el todo lo malinterpreta que mejor dicho en Bogotá decían que yo era lo peor, que existía bueno, en general. Y ese fue mi caso y desde ahí pues yo sigo esperando esperando y esperando que algo pase que se me reconozca algo que se me pague mi sueldo completo que me den el debido proceso que alguien se acerque a preguntarme oiga, este señor cómo la trataba eso nunca pasó la cancillería siempre cayó la oficina de género se intentó y ellos también dijeron nosotros aquí no podemos hacer nada el mismo programa Colombia nos une me decía es lo que él diga y fin y eso pasa en todos los consulados en todos los consulados de Colombia en el exterior es lo que el consul o la consul diga nosotros sabemos de más casos de acoso laboral de más casos de abuso de más casos de explotación de nosotros como funcionarios cuando yo era funcionaria y no pasa nada esa es la realidad que aquí no pasa nada Doña Sandra mil gracias usted está viviendo en México sí, claro le voy a poner por favor con la ayuda de Jonathan un correo electrónico donde le rogaría que me enviara su información de contacto y los documentos que quiera compartir conmigo claro que sí Daniel y le agradezco mucho por este espacio porque me tomé más minutos de lo esperado pero gracias por escucharnos y también pues esperar que esto tenga tenga por fin alguna respuesta después de tanto esperar esta es su casa Doña Sandra aquí estamos para servirle muchísimas gracias le agradezco mucho su confianza de compartir su historia y su denuncia con el reporte Corona a usted mil gracias tenemos otra persona Edwin Aguillón ¿dónde está don Edwin? hola Daniel aquí en Simijaca Cundinamarca ¿cómo le ha ido don Edwin? bien muy bien aquí pues digamos es una opinión personal frente a los dos casos que exponen por un lado pues una deuda de una persona que pues tiene un plazo para pagarla no no don Edwin no es una deuda ni hay un plazo él dijo que le iba a hacer el favor de usar su cuenta para transferir el dinero a Colombia donde se lo iba a devolver y se lo apropió y lo del plazo y todo es una explicación de él pero realmente la situación que cuenta Doña Sonia Cuesta es que fue con él al banco en el banco le dijeron que transferir el dinero a Colombia requería que ella abriera una cuenta que pudiera donde pudiera recibir el dinero él dijo que él tenía una cuenta premium se ofreció gentilmente hacer la transferencia y después no le devolvió la totalidad del dinero de los 24.500 dólares le devolvió 5.000 y ahí siguen 19.500 embolatados y pues esto es como un abuso de confianza y una estafa sí bueno por ese lado pues de todas maneras él debería pues pagar lo que lo que lo que se apropió digamos es como algo lógico por el otro lado el caso de de la de la otra del otro pues mirándolo desde un punto de vista puede ser digamos acoso como puede ser por ejemplo lo que te pasó a ti con Valbuena que si servía o no servía tú te acuerdas que tú tuviste un muchacho Valbuena que salió después y que tú lo despediste que no sé qué Alejandro Villanueva lo despidió cambio lo que pasa es que él salió a presentar las cosas como no eran entonces me tocó aclarar a mí cuál era la situación eso entonces de todas maneras esos casos siempre requieren un debido proceso dentro de lo normal pienso yo ¿no? pues porque hay una versión falta la otra por un lado bueno por otro señor con su pedirle su versión y me dijo que no que su abogado le recomendaba no hablar pero hay una serie de documentos que sí hablan en contra de lo que él dice vamos a ¿cómo seguimos tratando este caso? señor dígame sí por otro lado por ejemplo hoy estoy preocupado por la desinformación de muchos medios inclusive hay un compañero suyo que cayó en la desinformación porque dice que va a haber un racionamiento de gas pero a lo último se aclara que a los colombianos no los va a afectar la porque es que es como una regasificación que va a haber por un daño de una planta pero de todas maneras el servicio del gas no se va a interrumpir entonces sí a mí me gusta y por eso yo siempre lo sigo a usted porque usted es muy riguroso en sus casos y cuando presenta es algo que es restricto y ceñido a la verdad digámoslo así dentro de lo normal pero cuando los medios informan por ejemplo lo del caso del racionamiento de gas y ya lo último se sabe que no va a haber resenamiento a los colombianos sino es como un corte que va a haber dentro de la importación pero el gas está garantizado para los hogares colombianos eso deberían aclararlo realmente y no crear especulación y mala información porque para el colombiano ya cuentan es más hay gente que dice ya hubo resenamiento de gas sin que ni siquiera lo haya habido porque las noticias mucha gente le crea la noticia y el titular vende mucho el titular vende y en el titular se dice muchas veces lo contrario de lo que se expone en el desarrollo de la noticia entonces por eso yo siempre lo sigo a usted porque usted es muy riguroso en eso y yo lo felicito por eso y también voy a verificar lo del gas porque no estoy suficientemente informado apenas vi algo en las noticias pero no estoy suficientemente informado y también quería por ejemplo digamos que días vi una imagen tan bonita del presidente Petro en el aro devolviendo tierras a los campesinos eso es algo muy bueno digamos dentro de lo normal porque los campesinos en otros gobiernos fueron perseguidos hay dos modelos digamos en el mundo de agricultura el modelo italiano y francés que es un modelo donde que se adapta mucho al altiplano con dioyacense y a la zona andina nosotros que es campesinos con 5 con 2 con 10 con 20 hectáreas que tienen 10 20 vaquitas y la producción es la misma lo que pasa es que allá en Italia y en Francia ellos industrializan y nosotros no está el otro modelo que es el modelo estadounidense y el y el y el de Canadá que es un solo un solo señor un poseedor o una empresa con miles de hectáreas y miles cabezas de ganado que era por ejemplo el que querían imponer por allá en Sucre y eso desplazando los campesinos para darle tierras por ejemplo a Argos y a eso para que hicieran muchas muchas latifundios o sea hicieran latifundios muy grandes desplazando los pequeños productores entonces se ve el cambio en el en el que un gobierno se preocupó por quitarle o permitir que se le quitara tierra a la gente al campesino y ahora el otro gobierno que se preocupa por devolverle tierras a las víctimas entonces era eso Daniel era y la verdad lo felicito porque el periodismo es muy serio muchas gracias muchas gracias don Edwin le agradezco mucho su participación cuídese mucho y por acá lo esperamos siempre mil gracias muchas gracias vamos con otra persona don Daniel Jiménez ¿dónde está don Daniel? en Bogotá ah señor lo escuchamos con atención estoy en el trabajo que bueno primero felicitarle y agradecerle que siempre esté pendiente si lo sigo hace mucho tiempo lo admiro si señor si señor le preguntaba en que trabajo yo soy historiador ay que bueno historiador de trabajo para el estado colombiano un tema de valoración documental que bueno señor mi trabajo básicamente es leer documentos antiguos uy que trabajo tan apasionante bueno don Daniel escuchamos muy interesante muy bonito bueno primero lo que le estaba diciendo lo admiro y lo sigo hace mucho tiempo me parece que dentro del escenario de la prensa colombiana usted es de las personas más rigurosas y más juiciosas con sus trabajos y eso es bueno en un momento en el que me parece que el rol de la prensa está muy cuestionado porque nos hemos ido afiliando a medios muy politizados que les encanta el manejo de la información sesgada o sea digamos que yo entiendo y es comprensible que toda tendencia periodística no tiene tiene un sesgo y tiene una razón de ser y tiene unas justificaciones y tiene que de alguna forma responder a intereses que muchas veces no son los de la prensa por la prensa por eso me gustó mucho lo que hicieron el domingo pasado en los Danieles cuando entrevistaron a los de la revista Raya y me gustó mucho el comentario suyo en particular sobre el tema de la financiación de la prensa creo que es importante que todos en Colombia reconozcamos que si bien digamos que hay una función social del periodismo también los periodistas tienen que pensar con qué van a comer es un poco lo que pasa también en la historia el tema de hacer investigación periodística es costoso no es algo no es algo que sentarse a mirar el computador hay que ir a buscar las fuentes hay que contrastar y todo eso requiere esfuerzos y demanda recursos entonces pues claro los medios tienen que buscar financiación porque de otra manera si no se admitiera eso entonces solo los medios de los grandes poderosos y ricos podrían sobrevivir porque son los que tienen dinero para no esperar retorno ni necesitan vivir de eso ni necesitan recursos adicionales para pagar las investigaciones o la minería pero entonces ahí caemos un poco en un maniqueísmo y es pensar que porque un oficio de prensa pequeño o independiente digamos que pongamos el independiente poco entre comillas porque siempre hay una afiliación siempre hay un interés posterior ulterior que es lo que pasa también en investigación en historia pero hay un maniqueísmo entonces que porque un periodista recibe financiación de X o Y su información deja de ser valedera el tema creo que la preocupación para mí grande es que de una parte primero los colombianos en su mayoría no leemos lo suficiente y no nos informamos bien y tenemos la mala costumbre de quedarnos con la noticia de Facebook entonces siempre tomamos una partecita de la información una partecita del dato o la frase que dijo todo sacado siempre de contexto sin el suficiente trasfondo y eso realmente no sé tú qué piensas del escenario de la prensa actual en Colombia de los periodistas en Colombia porque me parece que es preocupante por todo esto sí yo creo que hay muchas cosas importantes para revisar y también creo que hay que hay bastantes análisis ligeros sobre lo que se hace en la labor de la prensa o sea en Colombia hay periodistas honestos que están trabajando y que están buscando que se conozca la verdad y esa verdad no siempre es del agrado de la gente hay cosas que gustan y hay cosas que no gustan pero pero el deber de los reporteros es sacarlo a la luz pública entonces en ese sentido estoy de acuerdo con que es necesario un examen de los medios y un escrutinio ciudadano sobre los medios pero también que ese escrutinio no esté en función de decir que los que son buenos son los que se convierten en eco de mi voz son los que repiten lo que a mí me gusta sino que hay que hay que mirar con elementos imparciales lo que está pasando casi como en una perspectiva histórica como lo que como el trabajo que usted hace don Daniel de poder contrastar eso poder entender qué sucedía en cada momento cuando se producía este documento situarlo en las fechas en las que estaba pasando es el mismo trabajo de contextualización frente a los medios y pues hay medios a los que se les pueden creer cosas y otros medios a los que no y uno no puede darle el valor a todos como como en el tango cambalache en el mismo lodo todos revolcados porque no son lo mismo todos los don Daniel le agradezco una aportación final si me permites una aportación final que tiene que ver mucho en el oficio historiador y en el oficio de periodista y es que la verdad es un es una construcción teórica que solamente se sustenta en la medida en que no encuentren mejores fuentes que las que yo usé para expresar esa verdad si alguien tiene datos más completos pues esa verdad se modifica en función de lo que va encontrando y eso pasa también con la prensa y muchas veces nos olvida ese detalle si señor así es el desde luego casi como el mito de la objetividad pues no hay objetividad a ciento por ciento porque todos somos sujetos y todos y todos somos producto de las circunstancias en las que vivimos y trabajamos pero pero el trabajo del periodista es buscar contrastar esas versiones para tenerlo más cercano a la realidad que es la mezcla a veces de múltiples subjetividades como usted dice en eso se parece mucho al trabajo histórico quizás la historia tiene tiene un poco la ventaja de la serenidad de que es algo que de alguna manera ya está quieto mientras que el periodismo tiene que tiene que moverse con con asuntos que siguen siendo muy la distancia temporal nos facilita el trabajo un poco si un poco pero incluso Daniel creo que en la historia también hay tantos intentos de reescribirla de mostrarla de distinta manera de 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 privilegiar una versión sobre la otra que también se pueden suscitar confusiones cuando no tergiversaciones de lo que de lo que sucedió don Daniel muchas gracias gracias y que siga adelante muchas gracias mil gracias sí señor vamos con la última persona que tendremos hoy en el reporte es don Juan Camilo Navarrón Juan Camilo cómo está muy buenas Daniel cómo te encuentras bien señor muchas gracias a sus órdenes dónde está no yo me encuentro disculpa mi celular sonando ya me encuentro en mi trabajo actualmente estoy trabajando en una fundación con niños precisamente como es mi profesión soy psicólogo pero hice una especialización en el desarrollo de la infancia y la adolescencia cualquiera qué bueno don Juan Camilo lo explicamos con la atención bueno mi pregunta va en el mismo sentido que la anterior precisamente porque estoy muy interesado con el tema del periodismo cómo se ha ido desarrollando no sólo en Colombia sino en el mundo cierto se está viendo se está viendo que en Israel por ejemplo también hay unas hay unos intereses grandes y eso también está generando que la información fluya de ciertas maneras ay se cayó Alice no señor aquí estamos ah bueno entonces mi preocupación es no debería no debería de haber una reflexión ya a nivel pues digamos ético en cuanto al periodismo para todas las poblaciones porque es que siento que el periodismo actualmente como que pareciera que se niega a bueno en el periodismo no pero digamos pareciera que no no se está no se permite que haya una reflexión en cuanto a la ética del periodismo o o si el periodismo debería de actualizarse cierto siento que el periodismo debería de actualizarse y es una de las cosas que que le hace falta para que para que no no se sienta como se siente hoy en día porque actualmente estoy sintiendo como si el periodismo se se estuviese desprestigiando a sí mismo como si entre los periodistas siempre hay una imposibilidad de criticarlos porque si se les critica se les está vulnerando la libertad de prensa cierto por ejemplo mira lo que está pasando ahora con este tema de la de la eh como se llama esto que está pasando del gas que se está hablando sobre el tema del gas eh que por ejemplo sale una un titular que hace que las personas piensen que va a haber racionamiento de gas pero luego uno entra a la noticia y se da cuenta de que no necesariamente va a haber racionamiento de gas entonces eso genera que las personas se asusten se alarmen y que haya muchas más preocupaciones frente al tema o como lo que ocurre con la guerra que pues es precisamente lo que está pasando con con Israel que se ocultan ciertas informaciones bueno es lo lógico porque pues en esos yo siento que ya en la guerra el periodismo cumple una función completamente distinta y pues en muchos casos se usa como herramienta pues también beli lamentablemente para la guerra todo se usa hay un todo al aire pero pues ya como a contextos como Colombia que nosotros nosotros como colombianos necesitamos estar informados necesitamos que nos llegue información veraz me parece que es peligroso que se estén generando titulares pues yo entiendo que el titular sirve para que la noticia coja impulso cierto pero es cierto que muchos colombianos no leen no entran solamente agarran el titular y empiezan a difundir la imagen del titular entonces estas realidades yo siento que deberían de discutirse más en el periodismo actualmente de acuerdo y estamos en una época muy particular porque las fuentes de información se han multiplicado pero no necesariamente se han mejorado uno uno entra al teléfono y encuentra muchísimas versiones en redes sociales de un acontecimiento y es difícil separar las que son ciertas de las que no lo son en el en el mismo sentido es necesario que desarrollemos habilidades de lectura crítica en las personas para poder distinguir lo que es una versión interesada o amañada de lo que de lo que es una versión cierta acerca de lo que está pasando estamos apenas en pañales en eso porque sucede algo Juan Camilo que es bastante notorio mientras todos pensamos ahora que vivimos conectados con el mundo en tiempo real la 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 lo básico lo verdadero es que cada vez estamos más aislados y estamos más aislados por cuenta de nosotros mismos porque decidimos seguir oír únicamente a las personas que piensan parecido a nosotros y entonces eso termina multiplicando nuestros prejuicios y nuestra forma de ver la vida es muy importante para para y para estar informado tener fuentes múltiples de información contrastarlas y saber que a unas le faltan unas cosas y a otras la velocidad con que se producen informaciones dado digamos la demanda la demanda permanente de las redes sociales también ha hecho que se pierda la calidad de de algunas informaciones porque en el afán de salir primero o lo que es peor de tener clics a veces se titula para llamar la atención no para reflejar el contenido de la información durante mucho tiempo aprendimos los periodistas a redactar de una manera don Juan Camilo que se llama la estructura piramidal invertida en que consistía en que uno arrancaba con lo más importante y luego iba bajando hasta lo menos importante a que obedece esa estructura de redacción en el periodismo que digamos se cimentó en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX y llegó hasta hace pocos años a la a que se transmitía por el telégrafo y entonces cuando fallaba el telégrafo se supone que ya había salido lo más importante y si se cortaba por aquí esto que faltaba no era tan importante entonces el primer párrafo que llamamos técnicamente el lead debía contestar las preguntas más importantes para la persona que la leyera esto ¿qué fue lo que pasó? ¿dónde pasó? ¿cuándo pasó? ¿cómo pasó? pero resulta que ahora con el propósito de alargar y alargar la permanencia de las personas no se arranca por lo más importante sino casi por lo menos trivial para crear una historia de suspenso y empezar a contar la historia en el cuarto o quinto párrafo de tal manera que tenga la gente un minuto o un minuto y medio y medio más sí claro desde luego desde luego tiene validez en la forma en que la gente lee informaciones en esta época pero también es un peligro tan linda qué pena de verdad es que como estoy con niños también a veces de pronto primero los niños primero los niños de Juan Camilo pero es que es genial me encanta cuando me gusta mucho verlo a usted porque con usted uno aprende muchas cosas mucho historia y también uno aprende muchos temas técnicos de los que uno no conocía ese telégrafo me parece impresionante yo claro no sabía entonces ahora la redacción digamos moderna por decirlo de alguna manera busca retrasar la historia para que el lector o el usuario porque pues no a veces no es solo lectura esté unos segundos más un minuto más porque todo eso favorece digamos es la medida del éxito del contenido periodístico no hemos llegado todavía de cantar esa experiencia y hay muchos temas que en función de lograr audiencia digamos abandonan la ética y el convenio de buscar la verdad y entregársela a la gente hay muchas cosas en las que hay que evolucionar no en Colombia sino en el mundo entero pero yo le puedo asegurar don Juan Camilo que la enorme mayoría de los periodistas son honestos y están tratando de hacer su trabajo con dedicación y con honradez para que le llegue a la gente eso sin ninguna duda yo sé que la mayoría de los periodistas tratan de hacer lo mejor de lo mejor en su trabajo y tratan de destacarse el problema es que los que más hacen ruido son los que más dinero tienen eso ya es otra cosa pero bueno lo que yo quería destacar también en su respuesta me parece que es valioso es la parte de se me fue la paloma entró un niño y me desconcentro no se preocupe Juan Camilo bueno de todas formas Daniel yo sí siento que en el mundo ah ya ya recuerdo le iba a hacer como una le voy a poner un ejemplo muy curioso que me pasó eso que usted dice de que se retrasa la noticia o el tema principal hasta el final como para poder retenerla a la persona pasa mucho también en los programas de chismes por ejemplo uno lo ve yo lo veo actualmente incluso en videos no necesariamente tiene que ser en formato escrito entonces ponen en el minuto tal se encuentra el tema desde el principio el video le dicen si usted quiere ver solo este tema en el minuto tal lo encuentra pero la persona igual se queda todo el tiempo y ve todo lo demás del contenido y llega ese minuto y ahora sí se concentra pero también lo he encontrado distinto en canales de ciencia porque yo sigo muchos canales de ciencia que ponen en la portada el tema principal e inician con ese tema pero uno de todas formas sigue y se queda y se interesa porque el resto del contenido es de calidad entonces yo siento que son formas son decisiones las cuales uno toma y que lindo ay pero mira tienes que colorear un poquito más dentro de las líneas don Juan Camilo muchas gracias por su apoyo y espero verlo por acá esta es su casa siempre señor nos vemos pronto en otro reporte coronel un saludo y un saludo y un saludo Gracias.